Santi, Santi, con Belu Maldonado te saludamos. ¿Cómo andamos? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Santi? ¿Estás solo ahí, Leo? Que no te veo. No, estamos con Belu. Con Belu, con Belu, con Belu, como siempre, ¿ah? Así es, amigo querido. Acá te saluda Belu. Bienvenido, Santi. Bueno, bueno. Gracias, Belu, gracias a los dos por recibirme de vuelta. Por favor. Santi, bueno, a ver, ayer la participación en La Voz con Camila, si no me equivoco. Primero, a menos de la elección y demás, que son las reglas del juego, digamos, y ha llegado a un nivel importante, ¿qué balance hace de esta segunda presentación, digamos, y de lo que fue la batalla en La Voz? Y ya un poco el balance también de haber sido coachado por Lali, por Casu, si no me equivoco, también, digo, a ver, fue más grosso todo esto que viviste, ¿no? La verdad que sí. No, te digo que no deje de ser igual de importante que haber ido al casting, que haber ido a la audición. Te juro que son como experiencias distintas, seguro. Sí, sí o sí. Pero igual de locas, igual de impresionantes, igual de genera así como una sorpresa todo el tiempo esto. Y bueno, es el juego, quedé eliminado de La Voz, y es feo, es feo realmente, pero no te voy a mentir, Leo. Y bueno, es, digamos, la desilusión porque había mensajes de todos lados del país y es que me tenían mucha fe para seguir en el programa, pero bueno, yo también soy consciente de que las reglas del juego eran que en la batalla quedara uno. Y Lali siguió por Cami, también me dedicó unas palabras hermosas ahí cuando se terminó la batalla. Y bueno, salió una partecita de lo que dijo, de todo lo hermoso que dijo, que me lo guardo para mí. Y también un poco se vio por la tele, y eso es lo lindo, ¿viste? Después de La Voz, al final ganó una sola persona. Todos íbamos ahí perdiendo en el camino. Ni te digo de la gente que es, o sea, es buenísima haciendo lo que hace o tiene un sueño en distintos lugares de la Argentina y ni siquiera tiene la oportunidad de ser llamado. O sea, yo ya soy un privilegiado de haber llegado hasta acá. Y lo sé, hermano, lo sé. Por eso es que es una sensación rara. Estoy muy feliz, te das cuenta, pero me gustaría haberse ido desilusionado, pero mismo tiempo feliz porque me están escribiendo, me mandan un mensaje, se suscriben a mi canal, están esperando el disco. Y al final de cuentas eso es lo que más importa. Pero si vos me preguntás hoy, ¿qué preferís, sacar el disco o pasar la próxima etapa? Ahí, sacame el disco. Vamos a cantar en Villa María, quiero mostrarle a la gente mis canciones. Y bueno, yo sé que no paso por ahí, no era una decisión mía, pero me pongo a pensar, ¿no? Y estoy contento, estoy contento con Telefe, con La Voz, con toda mi familia, mis amigos. Bueno, ustedes, como el periodismo de Villa María, que me acompaña y me ayuda a compartir la noticia. La gente que te escribe desinteresadamente y te manda fuerza. Y eso, qué sé yo, a mí me genera una motivación tremenda pensar que hay otra persona del otro lado que tiene ganas de escuchar un tema, una canción. Y bueno, ahí es a donde estoy apuntando, hermano. Si hay un balance, es este. Aparte, Santi, mira, parece una babada, pero muchos participantes de La Voz, o algunos de ellos, no tienen una repercusión tal como tuviste vos y como tenés vos. Y como un montón de los participantes que exponencialmente parece algo raro, parece algo como que no tiene importancia, pero que hayas subido más de 20.000 seguidores en Instagram, que hayas crecido en redes como, en aplicaciones como TikTok, digo, Facebook, Twitter, no es más ni menos que el reconocimiento de la gente. Totalmente. Y eso es algo, Santi, que se lo gana a uno mismo. Cuando la gente del otro lado, de una radio, de un canal de tele, de las redes, etc., te empieza a reconocer por tu trabajo en La Voz o en determinados lugares o por eventos en los cuales vos te presentes al futuro, te hayas presentado, es porque una huella dejaste, algo le dejaste para que se acuerden de tu trabajo. Y quizás tu paso por La Voz en lo que fue las audiciones ciegas, en las batallas ahora, a menos del aguante de la familia, a menos del aguante de tus amigos, de tus amigas, de tu novia, porque ayer te mostraste que tenés novia y todo, y ya ni vuelta atrás tampoco, Santi, digo, a menos de todo ese aguante que tenés, el aguante de la gente se lo gana el propio artista. Y te lo ganás porque llegás, no hay otra. No comprás a los seguidores en la red, no, no, no. ¿Cuánta gente pasa por ese tipo de reality masivos? Y en las redes no varían mucho, porque... Y Santi, en las redes hoy... Me rompeó. Santi en Twitter responde, Santi hace un juego en Instagram, Santi hoy en YouTube, si entras, está en el videoclip con su villamaría, con el tema que la gente le pidió que haga. Digo, Santi, a ver, hay un trabajo tuyo, hay ese toque de profesionalismo, entonces me parece que el impulso que esto te da es maravilloso, lo estás aprovechando a más no poder. Entonces hoy sí puedo charlar con Santi, con Velo acá, y puedo decir, bueno, ¿qué quiere Santi ahora? Un disco perfecto, lo está trabajando, lo tiene. Canciones propias, un escenario. Digo, Santi, hay que ahora capitalizar todo esto, ¿no? Sí, bueno, no me estás haciendo llorar, no puedo parar y llorar vos. Estoy muy emocionado, hermanito, y nos conocemos mucho, y bueno, la verdad que es todo un sueño, hermano. No pasa nada, no perdí nada, había ilusiones, pero es todo ganar todo lo que estás diciendo es una locura. Soy consciente de eso, y quiero que quede, quiero que quede, quiero que quede, quiero trabajarlo. Quiero cumplir ese sueño de que la gente escuche cantar mis canciones. Santi, ahora sí te vamos a preguntar, antes que hemos robado mucho tiempo, pero ¿cómo es Marley? Tirano, Tirano, no sé qué, ¿qué onda con Marley? Viste, ya que lo tuviste al lado, que te conoce, que te retuitea en las historias, digo, que te sube. ¿Qué nos puede contar? Lali, Lali charlando con Lali, que es diosa. Ahí Marley, no sé si preguntaste por Marley, por Marley te escucho un poquito bajo, pero... Sí, sí, por Marley sí. Pero... Y no, un genio, ahí estuvimos hablando por Instagram, el día de la audición y ahora también anoche. Te da aliento, Marley, te habla, ¿viste? Y nada, un genio, un genio, un genio. Porque bueno, Marley al final es una persona de los asientos que están atrás. Es como su equipo ahí de producción, tienen ustedes un equipazo, bueno. El TLC, por ser un poquito más grande, un poquito mucho, un imperio ahí adentro. Marley es uno de la cara visible, pero no sabés la cantidad de gente que hay. Le leo vos lo sabés porque no sé si ve lo... Yo sé que vos fuiste a los estudios enormes de TLC y del 13 en aquel momento. En este caso de TLC, bueno, un imperio, hermano. Y tanta gente laburando. Bueno, lo que pasó es que por el protocolo no podíamos solbolear mucho, ¿viste? Pero lo lindo de cruzarte, por lo menos con los jurados y con Marley, es que nos compartieron ahí en sus redes mensajes por privado también a varios de los participantes. O sea, dejó de ser algo de cámara solamente, ¿te das cuenta? Y fue algo lindo poder conectar un poquito más allá. Te hacen sentir como si vos fueras un colega, ¿viste? De ellos y no, vos venís de Villa María, te vas para Buenos Aires y bueno, de repente sí, te hacen sentir un colega. Pero no, nunca pasó por ahí. Según yo, según uno mismo, nunca pasó por ahí. Pero te dan ese lugar y eso es gratificante, lo lindo. Bien, Santi, querido, queremos agradecerte. Agradecerte, nos queda un camino ahora para charlar con vos cuando tengamos materiales nuevos, cuando presente tu disco. Ojalá que nos encontremos en algún que otro evento que pueda presentarte nuevamente, va a ser un placer enorme. ¿Y por qué no acá también, no? Cuando haya novedades musicales. No, pero totalmente, te venía a presentar el disco acá en el piso, de una, ¿me entendés? Así que, nada, lo mejor, amigo, estuvimos, estamos y estaremos a disposición para todo lo que haga falta. Sabés que soy un tremendo artista. Para mí, Santi, en la voz, no hace más que reafirmar un trabajo que uno ya conocía porque justamente me ha tocado presentarlo en alguna ocasión, me ha tocado charlar con él de tal escenario, vivir un poco eso. Entonces, digo, qué bueno que estés, Santi. A mí no me sorprende porque uno conoce el trabajo. Pero lo bueno es que mucha gente te puede conocer, Santi, y eso es importantísimo. Así que, amigo, con Belu, queremos agradecerte mucho este tiempo y lo mejor, y estamos para todo lo que haga falta. Bueno, Leo y Belu, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá, Leo, nos encontremos en otro escenario, hermano. Voy a trabajar por eso. Bien ahí, Santi, ¿eh? Voy a trabajar por eso. Y volver al canal, más vale. Volver al canal a mostrarle mis canciones, como dijo Belu recién. Gracias a todo el equipo ahí. Gracias, Santi. Un gran abrazo, amigo. Por más música, ¿eh? Un abrazo. Por más música. Nos vemos. Chau, Santi. Un gran abrazo. Gracias.